El arquero español David De Gea fue víctima de la burla de dos compañeros de la Selección Nacional de España, durante el encuentro amistoso entre Manchester United y Real Madrid. De Gea, quien tuvo un par de errores que le costaron caro a España en el Mundial de Rusia 2018, fue increpado de forma amistosa por los futbolistas del Real Madrid, Lucas Vázquez y Marco Asensio. Los futbolistas estaban en el túnel de los vestidores, y en principio se observa al arquero español salir con rumbo hacia el campo, pero en el camino se escucharon dos gritos con la frase Carios, Carios, haciendo alusión al arquero alemán Loris Carios, quien se equivocó de forma garrafal con el Liverpool, en la final que encaró al Real Madrid. Manchester United sigue de cerca sin Edines y Daniel Portero monstruoso desconcierto y luego una molestia por su apodo, pero después al cruzar palabra con sus compañeros de Selección quedó olvidado todo, y hasta un abrazo se dieron entre ellos. Al final, Manchester United superó en el duelo amistoso por 2-1 a su similar de Real Madrid. Más noticias en MSN de los siete estrategas que batearon a la Selección mexicana en los últimos años. Galería de 90.000